¡Buenas tardes familia! ¡Qué placer encontrarte una vez más para, como siempre, conversar de temas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Ser hombre es un concepto que mucho se ha debatido a lo largo de los años, por supuesto. A medida que va transcurriendo el tiempo, se va moldeando esta definición de acuerdo al lugar, también a las personas, a su estilo de vida. Bueno, ser hombre hoy día, para los adolescentes, por supuesto, también trae otras consecuencias y otros modos de comportamiento. Pero estamos los padres, los que quizás somos de otras generaciones, acostumbrados o preparados para asimilar esa nueva manera de ver la masculinidad. ¿Cómo se puede enfrentar? ¿De qué manera afecta o no las relaciones sociales? Estas y otras interrogantes estaremos hoy respondiendo en Diario de Familia. Siento a la puerta. Es mi amigo José Pozo, que siempre llega a Punta Luz TV. Él se siente en casa. Buenas tardes. Buenas tardes. Pensé que no estaban. No, si ya te voy a dar una llave porque ya tú eres dueño de casa. Ya Inna me dio una. Ah, bueno. Siéntate, bienvenido a la casa de Inna, que es la casa nuestra, la casa de diario que nos recibe cada semana para conversar de temas de interés. Ser hombre siempre ha sido un concepto y un tema muy debatido, ¿verdad? No importa el tiempo en que vivamos. Pero ser hombre hoy día para los adolescentes ciertamente puede constituir un reto, sobre todo para los padres que a veces no entendemos, ¿no es verdad? Bueno. Bueno, sobre ese tema, hoy vamos a estar conversando en Diario de Familia. Yo le invito a que se quede muy cerca porque si tiene un hijo o una hija adolescente estoy convencida que este momento le va a fascinar. Te propongo entonces esa historia que siempre inicia nuestro espacio. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Vamos a ver qué sucede en esta familia. ¡Mirante! Toma, amigo. Gracias. ¿Y entonces? ¿Qué? Nada. Que me da estas gracias, chica. Yo no entiendo los hombres de ahora. Mira, entra un tipo nuevo a la empresa, un informático. Todo lo hace bien, tiene un expediente. Es muy bueno. Pero... ¿Pero qué? Óyeme, que yo no entiendo. Mira. Un zarete. Pelos largos. Pantanón apretado. ¿A dónde vamos a llegar, chica? Ay, Paco, ¿pero qué tiene que ver? Si ahora todos los jóvenes se visten así. No, pero no es solo eso. Íbamos saliendo, conversando. Y viene un chamba así, como él, con la misma estampa. Y le suena un beso en la cara, chica. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Pero serás anticuado, Paco. ¿Tú no ves que ahora los muchachos andan así? Se visten así. Hasta de manos se toman. ¿Tú no has visto los amiguitos de Camila? Mira, mejor vamos a cambiarnos. Que hoy viene una niña con ese enamorado que la trae en las nubes. Ay, yo estoy ilusionada con eso. Mira, a mí no me gusta eso de estar cambiando de novio todos los días. ¿Qué pasó con el muchacho aquel que era muy bueno? A mí me caía bien. Ay, Paco, la niña no ha cambiado de novio todos los días. Aquel era un machista. Traía a la niña a maltraer. Este, no sé, sin conocerlo me da buena vibra por todo lo que ella me cuenta. Mejor vamos a vestirnos y vamos a esperarnos. Psst, está bien, mira. Pero vamos a usar la psicología. Como dice la televisión. Me lo presentas como amigo. Después ya veremos cómo es la cosa. Bueno, vamos. ¡Mami, llegué! ¡Paco! Ay, mi amor, al fin Paco corre que llegaron. Pasen, pasen, mi amor. Ya voy, ya voy. Pase, siéntese, siéntese, mi corazón está en su casa. Ay, mi amor, estoy nerviosa. Mentira, mi amor, que todo va a salir vivo. Siéntate. Paco, siéntate. Pero ¿y esto qué cosa he hecho? ¿Eh? Mira, este es el tipo del que yo te estaba hablando. Que entró ahora el trabajo mío y salimos a conversar y el tipo le cae a besos a todo el mundo en la calle. A todos los amigos de él. Paco. ¿Qué es eso? No, 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 yo no permito eso aquí en mi casa. Eso se lo vas a permitir o permita tú. Paco, por favor, siéntate un momentico. Este, mi amor, joven. Disculpe, discúlpelo yo. Pozo, sin duda un verdadero conflicto el que has tenido esta familia. Vamos a ver cómo termina la historia. ¿Cómo definen, Pozo, los jóvenes de hoy día el ser hombre? Mira, yo creo que con el paso de los tiempos, cada época ha tenido una definición del concepto este de masculinidad. Inclusive en la misma televisión los que ven el programa Vivir el Cuento, cuando Ruperto se presenta, hombre y amigo en ese orden. Es decir, el concepto este de hombría, de masculinidad, ha ido teniendo etapas. En un periodo el ser hombre era el tipo rudo, super macho, fuerte. Pero eso a lo largo del tiempo ha ido variando. Y ya el concepto de masculinidad no se ve un poco por lo externo, sino por la forma en que el individuo asume su propia identidad sexual. Y eso ha traído confusión. Ahora, yo creo que esa apariencia externa no modifica realmente el concepto de masculinidad. Conozco muchos muchachos, lo conozco de verdad, que visten de esa manera y tienen una orientación sexual. Acorde a su sexo biológico. Sin dudas es una temática que trae muchos conflictos, mucho debate. Por eso hoy la hemos querido traer a Diario de Familia. ¿Qué opina usted? ¿Usted cree que este tipo de vestuario o de conducta define la masculinidad de su hijo o de su hija, de su vecino? ¿Estaría usted quizás como joven, se podría enamorar de un muchacho que use este tipo de ropa? ¿Lo aceptaría usted como padre que llegue a su casa, como novio de su hija? Muchas interrogantes para que usted se haga desde casa. Yo lo invito entonces a que continúe acompañándonos y si tiene alguna inquietud, sencillamente puede escribirnos a nuestra dirección o también a la página de Facebook de Pozo, que cada vez se hace más popular. ¿Cómo te contactan, Pozo? Por la página yo escribo, o sea el programa yo lo, después que sale en televisión, los martes en la tarde, yo lo escribo, lo publico y la gente opina. Casi siempre lo hago después que sale el programa porque no quiero hacerlo antes. Claro, te buscan por tu nombre, José Pozo. José Pozo. Ahí usted puede encontrar, pues incluso también interactuar con nosotros. Yo le invito a que continúe acompañándonos en los próximos minutos, claro, aquí en Diario de Familia. Recuerda, los hijos se parecen más a su tiempo que a sus padres. Óyeme, que yo no entiendo. Mira, usa arete, pelo largo, pantalón apretado. ¿A dónde vamos a llegar, chica? Pozo, ¿por qué los jóvenes visten de esta manera? Muy fácil. Porque a las muchachas les gusta que ellos vistan de esa manera. O sea, la misma influencia que tienen los varones, ¿verdad? Con determinados patrones culturales, son las mismas influencias que tienen las muchachas. Es decir, un muchacho que vista, digamos, por ejemplo, como yo, que ya soy una persona de alguna edad, no es un muchacho... Porque está representando un patrón de una época que no se corresponde. Es decir, ese muchacho tiene un patrón de una época anterior. Entonces, las muchachitas no lo asocian con la realidad que están viviendo ahora. Es decir, le gusta que el muchachito tenga arete, que se depile, que esté bonito, como dicen, que está bonito, que vista a la moda. Y la moda es cambiante. Es decir, quizás lo que se use hoy, ya el año que viene no se usa. Y entonces, como la moda es cambiante, los muchachos van a ir cambiando en dependencia a los nuevos aires de la moda. Quizás el año que viene, si hacemos este programa, ya no sean ni el pelo, ni los aretes, ni los patrónes, sean otras cosas. ¿Verdad? Y cuando vino el boom de los tatuajes, que quizás algún día, me imagino que ya el colectivo de Diario esté preparando un trabajo sobre el tema tatuaje, que también ha traído, al igual que el pelo, muchos padres no aceptan que sus hijas tengan novios con tatuajes. Pero también ha ido cambiando porque el tatuaje se ha ido convirtiendo, ¿verdad? En algo casi de la vida cotidiana. Y no debemos olvidar, Pozo, que nosotros también transitamos por otras etapas donde usamos la moda, que para nuestros padres quizás no estaba. Yo recuerdo la falda lambada, que era una falda cortica, ¿te acuerdas? Cuando la canción, y que también para nuestros padres era un poco cuestionable, porque era una falda un poco corta, que éramos muy pequeños, y es así, es que la vida va cambiando también, y de igual modo los tiempos. Por eso hoy estamos hablando sobre esta realidad. Continúe junto a nosotros, seguimos aquí, en Diario de Familia. Conversa con tus hijos, conoce sus intereses, sus amistades, el medio al que les rodea. De esa manera, lo entenderás mejor. Converso entonces con los actores que nos acompañaron esta semana en la historia que presenta Diario de Familia. Oscar, Ruslan, Mirelis y Daliana. Bienvenidos. Qué gusto teneros ahora, pero brindándonos un poco sus opiniones. Y es que Oscar hizo ese padre, le tocó representar a ese padre un tanto estricto, que nos recuerda a nuestros padres y a nuestros abuelos. Es Oscar así. Piensa también que en la familia, cuando se lleva una nueva pareja, pues debe serse un poco más consecuente, o está de acuerdo con estos modos un poco menos convencionales. Bueno, Oscar ha tenido que cambiar, porque Oscar fue criado en ese estilo de vida. Y ahora tengo un niño pequeño, un adolescente incluso, y ya en la forma de pelarse, en la forma de vestirse, él está siguiendo los pasos de los otros jóvenes como él, y sería para mí un poco injusto tratar de que él fuera como yo. Él está en su época, en los inicios de su vida. Es un reto difícil, el que nos toca a los padres cuando vivimos otra etapa, de otra manera, el modo en que se presentaba la sociedad, y ahora pues con estos nuevos estilos de un lado, está un poco más cercano a estas edades. ¿Qué opinas tú sobre estas nuevas masculinidades? Porque de ese se trata el programa de hoy de Diario de Familia, visto desde la adolescencia, los nuevos modos de vestir, de comportarse, donde incluso también hablábamos en el programa, ya los jóvenes pues se saludan con un beso a los hombres, a veces están de mano, bailan incluso juntos, traen otro tipo de vestuario, arete, cintillo, quizás algo que para nosotros en otras edades podía no suceder, pero ahora es así. ¿Qué opinas tú como joven de estos tiempos? Bueno, como decía Oscar, es difícil, y la vida va cambiando y va evolucionando, y las generaciones van descubriendo cosas nuevas. Con respecto a lo de la adolescencia es complejo, porque ellos tienden a imitar otro tipo de cultura, tienden a tomar referentes extranjeros. Lo que creo es que, aunque no sea igual que en otras épocas o otras generaciones, sí tenemos que tener cuidado con los jóvenes y enfatizar y recalcar los valores, más que a la hora de vestir, que va a ser totalmente distinto, a medida que vaya pasando el tiempo, se va a vestir distinto, van a usar otro tipo de moda. Yo sí pienso que independientemente a la moda o a lo que se pongan, hay que enfatizar en los valores, que sí pienso que serán únicos, los de antes, los de ahora y los del futuro. Esos son los que hay que rescatar y tratar de que prevalezcan. A Mireli le ha tocado en esta historia ser un poco la intermediaria también entre ese hombre intransigente y esta hija que llega con un novio. ¿Cómo te ha tocado quizás de cerca este papel? ¿Qué opinas sobre estas nuevas generaciones, estos nuevos modos de ver la vida, el papel de la familia también como educadora? Bueno, como madre mis hijos son varones. Por suerte, digo por suerte porque yo no estoy tan de acuerdo con algunos estilos que se están llevando hoy, pero eso soy yo. Yo como Mireli, no como personaje. Yo pienso que sí que los tiempos cambian, que las modas cambian, pero que la manera de vestirse de las personas refleja su pensamiento. Y en eso yo creo que es donde los jóvenes tienen que mirar. ¿Por qué me he visto así? ¿Por qué me peino así? ¿Qué quiero decir con esto? Es lo que sencillamente uno ve en la imagen de alguien, algo que te está expresando a través de su manera de peinarse, a través de sus colores, incluso que escoge para vestir, etc. Como madre, mis hijos, por suerte, son más convencionales. Daliana, te ha tocado en esta historia ser la novia de este muchacho, pero te ha pasado en la vida real. ¿Has tenido tú alguna relación con un muchacho que quizás no viste de manera convencional, que quizás use una moda un tanto más a lo actual? ¿Qué ha pasado? Bueno, a mí realmente no me ha pasado así. Gracias a Dios he tenido la suerte de que la pareja que he llevado a la casa ha tenido un comportamiento adecuado a las formas de ver un poco de los padres. Sí soy de la opinión que hay que guardar la forma, que es verdad que la época y los tiempos van cambiando, que los jóvenes adoptan ciertas costumbres y maneras, y nada, está de moda y forma parte de la juventud. Pero siempre la primera impresión cuenta. Y con eso se quedan los padres. Los padres son sus hijos. Le están entregando su tesoro. Quieren ver una primera impresión de una pareja adecuada a ellos. Entonces yo sí soy de la opinión que hay que un poco, al menos para esa primera impresión, sin dejar de ser quien eres, llegar presentable y correcto. Yo soy de la opinión. Bueno, usted ha conocido los criterios de los actores. Ellos como seres humanos, como personas a quienes también les ha tocado cada día, les toca cada día enfrentar nuestra cotidianidad, hoy nos han comentado sus criterios a propósito del tema que hoy aborda el diario de familia. ¿Usted qué opina? ¿Qué opina sobre estas nuevas maneras en que la juventud se enfrenta, desde lo social, desde las conductas, también desde la moda, a esa realidad? Hoy, desde nuestro espacio, estamos dialogando sobre esta temática. Usted continúe junto a nosotros. Recuerde, somos Diario de Familia. Con los años cambian los gustos, las modas. Nos toca a los padres adaptarnos para poder comprender, entender a los jóvenes. Solo así, podremos estar más cerca de ellos. Hoy en Diario de Familia hablamos sobre una realidad que yo estoy convencida que se vive en muchos hogares, sobre todo en los que se tienen adolescentes. Ser hombre hoy día, masculinidades de nuestros adolescentes, modos de comportarse, modas que utilizan. Y hemos dicho que a veces los padres somos un poco prejuiciosos y tendemos a juzgar. Ahora, ¿por qué es importante no hacerlo? ¿Por qué los padres debemos aprender a entender, a mirar a nuestros hijos y el mundo que les rodea? Yo creo, ante todo, que los padres tenemos que percatar no de algo. De que nosotros los formamos. O sea, la mamá y el papá los concibieron, los evolucionaron, nació, los criamos, los educamos. Pero ese muchacho o esa muchacha se convierte en un ser independiente y tiene la libertad de elegir lo que ella estime conveniente. ¿Cuál es el papel de los padres? Orientarlos. Decirles sus puntos de vista, pero que su punto de vista no es un punto de vista impuesto. Es decir, porque en el adolescente, mientras más le impones una situación, más la va a hacer. Y eso es una realidad, esa es la rebelión, la rebeldía típica del adolescente, ¿verdad? Que no soportan la autoridad. Es una cosa que los padres tenemos que ir aprendiendo en el camino. Yo conozco también a un grupo de muchachos, de jóvenes, de hombres, que no visten a esta moda de pantalón estrecho ni pelo largo. Y realmente su comportamiento social es... Deja mucho que desear. Deja mucho que desear. Es decir, que no es la apariencia, propiamente dicho, lo que va a definir el cómo es una persona. Si nosotros miramos los jóvenes de otros países, que nosotros tenemos nuestra propia idiosincrasia, nuestra forma propia de ver la juventud. Vemos que los jóvenes andan con el pelo de una manera, de distintos colores. Y sin embargo, a lo largo de su desarrollo, son personas que estudian, trabajan y alcanzan, ¿verdad? Títulos universitarios. Creo que nuestros jóvenes... También creo que te debemos dar un poquitico más de confianza, un poquitico más de libertad. A que ellos tomen sus decisiones. La tarea nuestra es guiarlo, educarlo, decirle. Pero tampoco que se sientan tan cohibidos. Y que tampoco pensemos que nuestros hijos ni van a oír la música que oímos nosotros. Ni se van a vestir igual que nos vestimos nosotros. Ellos tienen sus propios gustos y tenemos que respetarles eso. Y el papel de los padres es eso. Orientarlos, estar siempre atentos. Y estar muy pendientes de que vayan siempre por el mejor de los caminos. Pero sobre todo eso, que sean ellos mismos y que estén a tono con el momento que les ha tocado vivir. ¿Qué te parece entonces si damos las buenas tardes y la bienvenida de una amiga que llega siempre con unas manualidades lindísimas? ¿Te parece bien? Ella ya nos está esperando también en un rincón de esta casita de Egna. A quien le mando un beso una vez más. Y las gracias por recibirnos. Las buenas tardes entonces para Karen. Hola, ¿qué tal amigos? Hoy les presento una propuesta para animar este espacio donde uno pasa tanto tiempo elaborando los alimentos. La cocina. Este es un lugar que para nosotros nos place animarla. Hoy la propuesta trata de este pomo cocinero. Este cocinero es muy fácil de elaborar y usted podrá tener los materiales a la mano. En este caso vamos a utilizar un pedazo de tela. Un pedazo de tela inicialmente lo que vamos a hacer es hacerles dos piezas. Es decir, vamos a doblar por cada uno de los lados y vamos a rizar. Ya yo tenía aquí este comenzado. Vamos a rizar. Para hacer la cabeza del cocinero vamos a emplear estos materiales que usted va a ver que son muy fáciles de encontrar. En este caso un pedazo de algodón. Y yo siempre le digo a mis amigos que esto es un modo muy fácil de hacer caras de muñecos. Yo lo hago con un pedazo de algodón que lo voy acomodando de manera que conforme una especie de pelota y que por algún lado me quede un poco plano. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues con las medias de la abuelita vamos a cubrir esta pelotica de algodón. Vamos a alarla bien fuerte y vamos a enrollar. Una vez que enrollemos vamos a aplanar o darle forma a lo que será la cabeza del cocinero. Y luego pues vamos a coser aquí atrás y después cortar. A esta cabeza pues usted por supuesto va a ponerle ojitos. En este caso yo aquí utilicé dos bolitas negras que las cosí a la tela. Le hice esta naricita y le añadí estos bigotes para que parezca un verdadero cocinero. Recuerde que nos estaremos viendo el próximo martes para hacer una propuesta interesante. Y se amplie siempre a su alcance aquí con sus manos. No juzgues por las apariencias. Recuerda que lo esencial es invisible a los ojos. Vamos a conocer entonces cómo termina la historia de diario. Paco, 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 preséntate. Siéntate. Capi, ¿qué es eso? No tienes por qué tratar a Ismael así. Él es un buen muchacho. Lo que me has hecho es pasar pena aquí delante de él. Oiga, admire. Las personas no se juzgan por cómo lucen, sino por cómo son. Y usted no tiene ningún motivo para pensar mal de mí. Denme la oportunidad y le voy a demostrar que soy un buen muchacho. A ver Mira, el problema es que a mí no me criaron en eso Tienen que darme un tiempo, un chance, una oportunidad Para yo ir entendiendo Porque esa moda, esos modos de saludar a los demás Paco, Paco Mira la niña Bien Entonces vamos a hacer las cosas como deben ser Háblame de ti, de tu familia, de tus amigos De lo que piensas Gracias, Paco A ver, cuéntanos ¿Qué opinas entonces de cómo termina esta historia? Pienso que termina bien Es decir Esa es la posición Darle la posibilidad Al muchacho A decir quién Y le va a permitir a los padres En ese mismo Rosa, en ese mismo intercambio Que van a ir a tener Irlo conociendo Pero conociendo no desde lo exterior Sino conociendo desde sus principios morales Desde su posición ante la sociedad De su comportamiento ¿Verdad? Y eso les va a permitir evaluarlo No solo por lo externo Sino también por lo interior Eso es más importante Desde mi punto de vista De que se anda con un pantalón apretado Se anda con un pantalón uso Por supuesto Muchísimas gracias, Posa Por acompañarme Para mí es un placer Siempre estar con ustedes El placer es todo mío Y en esta casa de Irna Pues muchísimo mejor Con un poquito de calor Calor de verano Pero sobre todo Calor de amistad Y de familia Yo me despido Les recuerdo Que le veo dentro de 7 días Hasta entonces Como siempre Les deseo mucho amor Salud Y armonía Usted sabe Sobre todo Dentro de casa ¡Gracias! ¡Gracias!